Queridos amigos, muy bienvenidos. Estamos muy alegres veros esta tarde, este día. Hoy con vosotros estará Luis Rayomir. Hola, buenas tardes. Bienvenido a todos. Sí, Marina. Buenas tardes. Y yo, vuestra humilde servidora, Gloriana. El tema de hoy, justicia y misericordia. Y para empezar, podemos decir que justicia en este mundo se representa en forma de una mujer con ojos tapados, con una tela, ¿no? Que justicia es ciega. Y de verdad, ¿cómo personas ciegas puede ser justa? Esto nos puede hacer pensar que la noción de justicia es injusta por sí misma, la noción habitual, común, que hay en este mundo. Porque la justicia de este mundo es justicia de este mundo. Y este mundo, por sí mismo, está lleno de injusticia. La noción de justicia que tenemos procede normalmente de unos prejuicios, sobre todo prejuicios religiosos, que se pasan de generación a generación, de generación a generación, y las heredamos de nuestros padres, de nuestro entorno, de nuestra educación. Y consideramos, normalmente en este mundo, se considera justo es cuando se castiga a persona que hace algo incorrecto, según nuestro parecer, nuestro punto de visión. Pero la visión de buenas culturas antiguas, de la sabiduría antigua, nosotros pertenecemos al movimiento cátaro, que podemos definir como unos toltecas europeos, así, o de otras palabras, personas bondadosas que están luchando por la bondad. Escribir, por favor, en el chat, si vosotros pensáis que hay que luchar por justicia, hay que establecer, si pensáis que sí, escribir sí, que pensáis que no, escribís no, o podés escribir lo que querés. Pues, normalmente, yo puedo decir por mí misma, cuando yo veo que algo ocurre injusto, lo que yo creo injusto, esto me irrita mucho, yo quiero enseguida recuperar la justicia, de tal manera como yo lo veo. Pero, si vemos aquí que os gusta luchar por la justicia, pues, la visión cátara dice que sí, que hay que luchar por la justicia, pero la justicia bondadosa, la justicia divina, consiste en misericordia. Y la misericordia tiene dos pilares, es propia misericordia y sobriedad, pero sobre esto hablaremos más tarde. Pero lo que nos interesa es cómo nosotros reaccionamos, nuestra reacción. Y la sabiduría divina dice que no hay justificación a ningún mal. Y yo no puedo justificar mi mal propio, si yo hago algo malo, si yo lo hago para recuperar la justicia, porque así no se recupera. No necesitamos nosotros irritarnos como respuesta a la injusticia. Y podemos decir que la causa por qué tenemos injusticia en este mundo es porque la humanidad, como en común, ha aceptado una entidad malvada e injusta como su divinidad, como su Dios, podemos decir. Y por eso la divinidad bondadosa, que es justa, ha sido rechazada. Y la humanidad en total, rechazando a la buena divinidad, ha rechazado los mundos bondadosos y misericordiosos de donde procede misericordia. Por eso aquí tenemos tanta injusticia y tan poca misericordia. Y decimos que la divinidad original, bondadosa, que es amor puro, la luz pura, no es partícipe con ningún mal y tampoco con injusticia. La gente puede decir, ¿por qué Dios, si existe, permite? ¿Por qué divinidades o buena providencia? ¿Por qué permita injusticia? Bueno, tú antes ya lo has dicho. Por un lado, hay injusticias porque este mundo, por así decirlo, está gobernado por un Dios que es injusto y envía estas injusticias. Entonces, es como si la Tierra realmente pertenece a los mundos bondadosos, pertenece a un padre y a una madre bondadosa. Pero es como ocurre en la antigüedad, sobre todo que había reyes y había este tipo de guerras para conquistar países. Es como, pero esto a nivel intergaláctico, por así decirlo, ¿no? Es como la Tierra ha sido robada de sus padres o reyes verdaderos, ¿no? Pero también, de alguna forma, esto está permitido por la sabiduría, por una sabiduría que no estamos hablando de una sabiduría del mundo, de un conocimiento, sino una sabiduría superior. Cuando nosotros nos embarcamos en este camino espiritual, ¿y qué es el camino espiritual realmente en el catarismo y otros caminos que han habido? Es la acumulación de la bondad, es ser más bondadoso. Y lo primero de todo es ser consciente de que hay mal en la Tierra, pero hay mal porque nosotros también en nuestro interior hay mal. Entonces, esto es como el primer escalón que nos encontramos en nuestro camino espiritual, es ser consciente de que estamos enfermos de este mal, ser consciente de que esto que yo veo fuera está también en mi interior. Reflejo mío, ¿no? Sí, es como, vale, hay guerras, pero yo también puedo fomentar la guerra en una relación con mi hermano, con mi pareja, con mis amigos. Entonces, aquí no es tanto como luchar por la justicia. Nosotros tenemos que luchar por acumular bondad y ver qué llaves tiene la bondad. Y ver estas injusticias cuando alguien nos puede decir una mala palabra y nosotros pensar, pero sí, yo soy buena a esa persona, ¿no? Como los cátaros y otros pueblos siempre justificaban al ser humano, porque en realidad todos estamos enfermos de la misma enfermedad y estamos contaminados por este mal. Entonces, es como ver que, vale, esta persona o esta situación ha sido una injusticia para mí, pero esta otra persona también está sufriendo otras injusticias. Por eso, como en nuestro camino es de verdad como también tomar responsabilidades de lo que pasa en nuestro interior. Y lo que yo estaba hablando, que la divinidad verdadera no permita una injusticia. Y si injusticia ha pasado, aquí necesitamos Tao para entender por qué. Primero que necesitamos entender, de verdad mejor preguntar no por qué, pero para qué. Entonces, yo tengo dos respuestas. Primera, respuesta a lo que dice Marina, lo que me parece injusto, de verdad, puede ser de verdad justo. Porque puede ser que yo antes haya hecho algo malo a otra persona igual que ahora esta persona hace a mí, como ley de karma, ¿no? Y como se me ha devuelto, no es que como la divinidad me ha castigado, pero es como se dice en España, ¿no? No escupes al cielo porque te puede caer en la cara, ¿no? Entonces, puede ser que este mal se devuelve a mí para que yo me doy cuenta y me rechazo de hacer este mal. Como nuestra actitud hacia una injusticia o hacia un mal demostrado, tiene que ser primero el rechazo de este mal que está ocurriendo, pero no de la persona que lo hace. Porque yo recuerdo yo misma cuando una persona me hablaba mal, que no me quería, por ejemplo, dar algo que yo le pedía, y yo pensaba dentro, otra vez tú me pides y yo te voy a decir, tú no me querías dar y yo no te voy a dar, ¿sabes? Entonces, en este momento, yo después me he dado cuenta que yo estaba aceptando este mal que me hizo otra persona, ¿no? Y queriendo devolverle este mal, responder al mal con el mal. Y de verdad, reacción correcta es que yo nunca voy a hacer como hace esta persona. Es como un aspecto, ¿no? Otro, decimos una llave maravillosa, Kátra, es arrepentirse por esta persona. Porque de verdad, si alguien hace alguna mal en nuestra presencia, puede ser que nosotros no tenemos suficientemente luz para iluminar a esta persona, no tenemos suficientemente bondad. Porque de verdad, yo personalmente encontraba a Juan de Sangreán, el puntador de nuestro movimiento, también a Fanasi, a unos otros ancianos, y yo en presencia de ellos me sentía otra persona. Yo me sentía como de verdad diez veces mejor de lo que normalmente soy. Y yo no podía ni solo permitirme algún mal, en su presencia, pero yo no podía ni imaginar que yo estoy capaz de hacer algún mal en presencia de estos candiles. Entonces, nosotros personas somos todos conectados. Y si alguien hace algún mal en mi presencia, yo necesito pensar por qué esto ocurre en mi presencia. Y la sabiduría divina nos puede dar llaves, que también necesitamos, Marina lo sabe bien, hermanos que nos pueden dar consejos. También tenemos que ver ahora el tipo de injusticia del que estamos hablando. Porque ahora estamos hablando a nivel pequeño, a nivel de relaciones, porque también queríamos hacerlo algo práctico, algo que ocurre en el día a día. No estamos hablando de injusticias a nivel del Estado, a nivel político, climático, o a nivel de muchas cosas que pasan en el mundo y que vemos que son injustas. Esto realmente es otro nivel y hay que diferenciarlo porque realmente cuando nosotros vencemos esto y contestamos a este mal con bondad, como estaba diciendo Gloriana, el mal que está mayor, aquellas injusticias que son mayores, que escapan como de nuestras manos, por así decirlo, ese se encarga esta buena divinidad que es la misericordia, que es la madre del juicio de Bema, se podría decir también. Y esta es la que se encarga de verdad de hacer justicia en el mal que es superior a nosotros, el mal que nosotros sí que no podemos vencer sin su ayuda. Porque realmente el camino del catarismo, lo que es la unión del cielo y la tierra, la unión de divinidades y humanos. Porque realmente nosotros, por nuestras fuerzas humanas, no podemos. Por eso hacemos estas charlas o está fundada esta asociación, este camino, porque tenemos que conocer la fuerza de la bondad. Nosotros, como decía ahora Gloriana, cuando tenemos una injusticia pequeña a nivel personal, no podemos contestar con bondad porque no tenemos acumulada la bondad. No sabemos que la bondad tiene fuerza. Y por eso el catarismo proponía un camino, unas pautas a seguir, pero no era como veían la gente de mortificación, de ascetismo puro, sino esto, por eso se necesitan unos guías, unas personas sabias que han pasado por este camino para recuperar esta visión, para que nos den las llaves y en cada situación ver cómo contestar. Pero como quería dejar claro que nosotros, por supuesto, no vamos a bendecir ni una guerra ni injusticias grandes como están pasando en el mundo, pero nuestra decisión a nivel pequeño, esto marca la diferencia a nivel grande. Sí, lo influye. Lo influye totalmente porque estamos dando el sí, estamos poniendo nuestras fuerzas a la divinidad buena, que es como ahora las elecciones, nosotros estamos dando nuestro voto a una buena divinidad que realmente puede acabar con esas injusticias que ahora vemos en el mundo. Sí, y de verdad la causa y la segunda explicación por qué ocurre injusticia es porque salimos desde amparo de la buena providencia. Entonces, la injusticia está conectada mucho con 12 zodíacos mezclados, son unos grandes, no sé cómo decir, proyectores del mal y de la injusticia de esferas mezcladas a la tierra. Y ellos están multiplicando injusticia. Pero tienen poder hacer esto porque la tierra, igual como nosotros, personas, ha pasado el remodelado de adaptación que consistía en aceptación de unas partículas del mal. Ahora no vamos a hablar sobre el remodelado, lo podéis ver, quien no ha visto, hay una charla maravillosa en YouTube, en nuestro canal Espiritualidad Gátara. Pero es como muy importante entender si algo malo ocurre conmigo. Primero hay que preguntar, a lo mejor yo he salido desde amparo de la buena divinidad. ¿Por qué yo no tengo amparo? Porque la persona que tiene amparo nunca va a sufrir ninguna injusticia si no es providencia bondadosa para esto. Pues, Luis, Ayemir, ¿quieres tú seguir, por favor? Sí, si miramos el significado de la palabra justicia en el diccionario, podemos ver que tiene varios significados, ¿no? Entonces, quizás el más conocido, el más aceptado, es el de pena o castigo. Esto significa que esta pena o castigo es, digamos, que la visión que se ajusta más a la visión terrenal que tiene la mayoría, que considera que el que hace algo mal lo tiene que pagar. Siempre añade, bueno, para que aprenda, pero en realidad esta visión lo único que hace es despertar en nosotros un espíritu justiciero y vengativo. La cuestión aquí sería si castigamos a alguien realmente esa persona va a aprender que lo que ha hecho está mal y que no tiene que volver a hacerlo o por el contrario vamos a despertar en esa persona un mal mayor. Entonces, si por justicia entendemos hacer lo que es justo, lo justo sería hacerle ver a esa persona el mal que ha hecho y el objetivo sería la corrección de la conciencia. no solo para que no vuelva a cometer ese mal, sino para que a partir de ese momento esa persona actúe siempre con el bien y esta corrección de la conciencia realmente solo se consigue a través de la bondad y no del castigo. si el castigo fuera realmente efectivo pues muchas personas que están en la cárcel por ejemplo al salir pues no volverían a delinquir y la realidad es que esto no suele ocurrir desgraciadamente por lo tanto el castigo no es como la solución pero también podemos observar que la palabra justicia también tiene otro significado que también vienen recogidos en nuestro diccionario y como que no se le presta mucha atención por ejemplo también dice el diccionario que la justicia es principio moral que lleva a determinar que todos deben vivir honestamente con rectitud imparcialidad equidad honestidad también lo define la justicia como conjunto de todas las virtudes esta es una definición muy interesante claro hay que entenderlo aquí o nosotros deberíamos entenderlo como virtudes celestiales no terrenales por lo tanto la justicia no es necesariamente el juicio y castigo podemos decir que este juicio y castigo son sellos que pertenecen al Dios del Antiguo Testamento y que todavía hoy en día perduran en nuestra sociedad por el contrario los cátaros hablaban del Dios Padre como lo presentaban como un Dios de la bondad totalmente diferente a este Dios bíblico que a veces si leemos el Antiguo Testamento vemos que se nos presenta como un Dios justiciero y vengativo a este Dios los cátaros llamaban padrastro o falso Dios y decían del Padre bondadoso que nunca causa mal a nadie que contempla con benevolencia y misericordia las equivocaciones y que le resultan ajenos los castigos y tormentos eternos y este verdaderamente este Padre es el que tiene el que puede de él emanar una verdadera justicia celestial y el Padre decía en los cátaros el Padre bondadoso no juzga a nadie este es el Padre al que ellos seguían y también decían que según es el Dios al que sigue la humanidad así es el hombre por lo tanto como actúa el hombre es el reflejo de que ideales siguen a que divinidad siguen y por esto el castigo el juicio es tan aceptado todavía hoy en día según esta visión que no genera ninguna corrección en la conciencia entonces para el catarismo la auténtica justicia siempre emana de la sabiduría divina la sabiduría divina siempre contempla las circunstancias particulares de cada alma por eso no se puede encuadrar su justicia como algo siempre definido a través de una letra escrita y esta justicia que emana de la sabiduría divina se caracteriza porque siempre es aplicada con misericordia y dentro de la buena providencia como decía gloriana porque cuando hacemos algo que está mal tenemos que marcarnos el objetivo de corregir nuestra conciencia hacia el bien y esto es buena providencia para el alma porque de esta manera empieza a aceptar los estatutos del bien y de la bondad como forma de vida y entonces el mal irá progresivamente perdiendo fuerza y desapareciendo de nuestras vidas y este es el juicio que tenemos que aceptar el juicio de la sabiduría divina que va a actuar de forma diferente para cada alma según sus circunstancias y según lo que sea mejor para este alma siempre con el objetivo de que pueda hacer una corrección de su conciencia para que este mal que está haciendo no vuelva a realizarlo si una persona me dice algo malo es mi elección si yo voy a decirle malo devolverle ojo por ojo golpe por golpe o yo voy a decir por ejemplo una persona me dice algo fuerte ¿no? que me parece es injusto yo no he hecho esto y yo le puedo decir pero querido ¿por qué tú crees así? explícame y yo de verdad si yo tengo amor a esta persona yo podré en diálogo resolver la tensión con manera pacífica y yo os quería compartir una historia que me impresionó mucho muy bonita sobre un niño y un anciano que había una persona mayor un anciano él era muy rico y tenía un edificio de varias plantas y él alquilaba sus apartamentos y también tenía un semisótano y en este semisótano vivía una viuda con un niño un chico de siete años y esta persona era muy estricto y si alguien no le pagaba alquiler al tiempo debido él echaba estos alquilines ¿no? fuera inquilinos entonces esta viuda siempre pagaba vivía ya bastante tiempo siempre pagaba a plazo debido pero le ocurrió que ella se enfermó y era con fiebre durante más de un mes y no podía ella era costurera y no podía cumplir su trabajo no podía hacer prendas no podía vender nada y llegó un momento que viene este señor exigir el alquiler y ella no puede pagar y él dice en tres horas fuera de aquí ¿sabéis nuestro contrato? contrato y este chico empezó a pedir por favor señor que mi madre era enferma y ella no podía pagar como ella os pagará y la madre empezó a pedir también que por favor que yo yo no puedo pero yo os prometo yo le prometo que yo pagaré y él dice yo no sé nada vosotros sabéis contrato en tres horas y fuera yo cuando estaba escuchando este relato yo ya me indigné contra este señor que como mi noción de justicia que todavía es mezclada empezó a sublevarse contra él y lo que ha hecho el niño este niño se tiró a piernas de este señor y empezó a decir querido señor yo sé que usted no es así mi madre siempre decía que usted es bondadoso que solo actúa de esta manera porque ha sufrido de algunas personas pero yo sé que usted es bondadoso por favor permitidnos y os permitimos que vamos a pagar y en este momento el corazón de este señor se dirigió porque el chico lo que le ha dicho no era como adularle él de verdad lo vio como buena persona y que actúa así por alguna trauma suya y este señor era tocado tanto que él quería perdonarles alquiler y él decía no hace falta que me perdonéis os pagamos no se preocupe y él organizó una recaudación de sus amigos organizó un concierto benefactorio invitó personas que él conocía de cantores y tal y organizó una recaudación de remedios para esta familia para ayudarles tan él era tocado y de verdad cada persona quiere que alguien le mira de manera bondadosa incluso las personas pueden sin dar cuenta provocar a veces hacer algo como pinchar y esperar si va a salir algo malo o no va a salir porque de verdad quieren que alguien les mira de esta manera y si alguien de verdad vea algo bueno en ti entonces tú siempre vas a querer mostrarse este lado más bonito de ti como no vas a mostrar el lado feo tú siempre vas a querer corresponder a esta visión y de lo que hemos empezado que la justicia llega hay una ley espiritual que dice que tú no puedes ver lo que ocurre alrededor de ti si tú no veas dentro de sí y nosotros somos ciegos a nosotros mismos primero no vemos el mal que tenemos por la mezcla pero tampoco y aún menos vemos el bien el potencial del bien que tenemos tenemos 144 castillos de la bondad ilimitada y a través de práctica espiritual y a través de guía personal de la madre de la misericordia hipóstesis de guanmin podemos abrir este potencial totalmente y ahora cuando escuchaba gloriana es que realmente cuando nosotros empezamos a experimentar y a vivir de esta forma y y hacer nuestros esfuerzos porque no va a salir todo a la primera quiero decir esto para curarlo por así decirlo es como cuando uno tiene una enfermedad tiene que tomar su tratamiento ser paciente y poco a poco ir caminando en este camino de la sanación pero cuando vas caminando y vas experimentando por uno mismo porque una cosa son las palabras pero cuando uno experimenta esto de verdad siente una libertad tan grande porque en realidad nadie físicamente nos tiene atado o nos prohíbe contestar al mal con el bien nadie nos está poniendo una venda en los ojos nadie nos está atando o nadie es realmente no hay nada que nos esté prohibiendo físicamente que seamos bondadosos que multipliquemos este bien por eso como cuando nosotros experimentamos esto de verdad sentimos que nos nos salen alas como nos hacemos más grandes nos hacemos más anchos no sé cómo explicarlo pero esto es una sensación que y es una revelación en el corazón de que realmente esto es posible y que y esto nos da la fuerza para la siguiente ronda que se nos va a presentar por eso por eso yo también quería compartir que en el catarismo el camino que tenían los cátaros era un camino de asimilar y estar bajo estos estatutos y virtudes buenas y ellos tenían esta cruz de ocho brazos que le llamaban la tuplicidad dorada y empezaba por la sabiduría yo quería leeros un poco de este libro que resume un poquito sobre el catarismo y y dice como la sabiduría superante que es lo primero la distinción sobria entre el bien y el mal el amor pero es un amor que no existe en la tierra ni incluso en los cielos inferiores por eso como decía gloriana cuando nosotros estamos en presencia de candiles de gente que ha superado esto que ha multiplicado el amor en estas circunstancias nosotros estamos embriagados de este amor de esta mirada bondadosa pura que nos ve realmente como somos y entonces nosotros de verdad estas heridas que tenemos se curan y queremos mejorar queremos de verdad también mirar con estos ojos a la gente que nos rodea la siguiente es la bondad que no es humana sino que es comunicada de lo alto divina superior al margen de toda escala y limitada luego tenemos la pureza la paz la misericordia y dice si la persona no es lo suficiente compasiva no podrás transustanciarse sacrificarse por amor disolverse y vivir para siempre porque nosotros que nos inspira o que nos da más alegría cuando vemos en una noticia yo recordaba ahora una noticia que salió hace años de un chico inmigrante de África que estaba en Francia sin papeles totalmente vivía en la calle y una niña se caía estaba sujeta de su balcón a varios pisos y si se caía moría pero en cambio este chico puso su vida a riesgo para salvar a esta a esta niña y entonces vemos que todo el país se volcó con este chico inmigrante incluso el presidente le otorgó la residencia sus papeles para vivir como persona documentada sin ningún problema en el país pero ya no es solamente la recompensa es ver que a nosotros lo que nos inspira realmente es ver cuando una persona da hasta su vida por salvar la vida de un prójimo de un hermano de cualquiera de la tierra y esto es lo que nosotros hacemos cuando elegimos no juzgar o no castigar a esa persona que nos está haciendo una injusticia o un mal a nosotros si esto es lo que los cátaros llamaba dar tu vida por el prójimo dar la vida por tu hermano no significa solamente en una guerra recibir un un disparo sino servirlo mirarlo con otros ojos aguantar estas flechas que sean dolorosas porque esto es lo que realmente nos inspira la vida nos da la vida nos da la alegría nos da la fuerza realmente y para terminar las últimas virtudes es la armonía de lo terrenal y lo celestial la manifestación perfecta de la divinidad en el hombre la sagrada teogamia como la sagrada unión de lo divino y lo humano y la belleza el último escalón de la espiritualidad como cima del ideal de humano como contemplación de la divinidad que vive en el hombre la belleza como admiración por la plenitud de la divinidad que vive en el prójimo y ellos decían los cátaros que nosotros necesitamos tener este obtuplicidad este equilibrio y realmente esta escalera de virtudes vivir en estas virtudes nos trae la paz nos trae la alegría la felicidad y es lo que realmente tenemos que estar preocupados amo de verdad a mi prójimo soy bondadoso y las injusticias se arreglarán sí porque normalmente lo que ocurre que cuando algo no nos gusta queremos cambiar este algo o esta persona que hace que algo no nos gusta o cambiar las circunstancias y a nivel psicológico lo que ocurre que esto nos hace muy nerviosos esto puede ser muy profundo pero porque pensamos que de nosotros no depende nada todo se tiene arreglarse por sí mismo sin nuestra participación como y queremos que otros se cambien pero de verdad yo no puedo obligar cambiarse otra persona lo que yo puedo cambiarme a mí misma entonces la respuesta al mal o a la injusticia tiene que ser lo contrario es la bondad y misericordia y cuando es muy grande injusticia necesitamos una bondad multiplicada la multiplicación del bien es lo que vence a la injusticia y si en una situación que nos ocurre porque es fácil decir pero cuando llega el momento y una persona sin ninguna causa puede decir algo fuerte empezar a gritar o no sé qué y si en este momento tú de verdad intentas entender lo que ocurre con esta persona en lugar de juzgar porque la reacción de irritación o cuando vemos que dos personas actúan y una nos parece que hace incorrecto enseguida queremos hacer entender necesitamos que como intentar entender tener empatía que es inicio de misericordia lo que ocurre con esta persona y intentar derramar la bondad con sobriedad a esta persona yo os quería compartir de este libro que me impresiona muchísimo aquí hay muchas revelaciones de Guan Yin la representación de misericordia la taoísta divinidad Guan Yin divinidad de misericordia ella dice que yo vengo de mundo de la misericordia extralimitada y no intensible para el orden actual del mundo entonces la misericordia viene de otro mundo necesitamos como salir del orden pancista y entrar en orden divino de misericordia para poder experimentar hacia nosotros misericordia y extraponerla a los demás y ella dice que la misericordia cuesta para mí una grande cruz aprended a aguantar sin perder la sobriedad aguantar hasta lo último ella dice que este ojo misterioso a veces Guan Yin tiene en imágenes aquí un ojo no tiene nada que ver con el tercer ojo astral pero es ojo de la misericordia extralimitada ella dice que necesitamos aprender una ciencia como vencer a través de amor y misericordia ella dice rechazaos todas formas del mal incluso las formas que estamos justificándose para tratar la injusticia ella dice por muy embrollada y desesperada que parezca la situación desde problemas personales hasta una guerra civil o mundial si es posible la resolución sin el mal sin la violencia sin el uso de armas y sin juicio me parece como ella dice el mal tiene que ser rechazado categóricamente y para siempre en todas sus formas incluso en las de la venganza justa o de la ira justa a cambio de vuestros principios habituales os revelaré miles de pasos imprevisibles paradójicos con los cuales literalmente en un instante solucionaréis las situaciones más irresolubles en apariencia entonces para tratar la injusticia personal necesitamos primero demostrar la misericordia a la persona que hace esto y pedir ayuda a Guanyin a diosa de misericordia que nos enseña cómo arreglar tenemos un libro muy precioso que se llama Hiperboria en América habla sobre la espiritualidad de los toltecas los toltecas no eran la gente que se le llamaba como el gentilicio realmente el tolteca era como el anciano sabio que había pasado por este camino de purificación y entonces podía ayudar a los demás era una escuela por así decirlo y tolteca se le llamaba ya esta persona sabia anciano que no tenía nada que ver con la edad realmente el caso es que en este libro en el comienzo dice que los toltecas no no tenían leyes escritas porque el estatuto la ley del amor estaba impresa en sus corazones y esto realmente es como nos enseña que en nuestros corazones están escritos estos estatutos de misericordia de amor de sabiduría pero en el mundo se ha impuesto la ley escrita y por eso de alguna manera es como se nos ha cerrado este conocimiento esta ley que está impresa en nuestros corazones y esto es lo que cátaros hacían que era desellar el corazón espiritual abrir el corazón para qué porque ahí es donde está el reino donde están las fragancias es donde están estas leyes no escritas pero que rigen los universos los mundos de bondad y yo solamente quería compartir algo muy bonito porque realmente nuestro camino es conocer la divinidad buena el padre y la madre bueno y como nosotros también queremos invitaros que vosotros pidáis esta revelación porque es la única forma de cambiar nuestro nuestro ser y hay un libro muy bonito que se llama la rosa de los serafitas y dice cuando nosotros tenemos revelación del padre del amor esto nos concede una iluminación instantánea todo el ser del discípulo se transfigura se ha revelado el padre del amor puro y entonces con sus ojos sobre celestiales mirándose a sí mismo el discípulo del altísimo dice soy el hijo del amor puro y todo su ser se ilumina con una pureza maravillosa y se envuelve en las besties solares es como decía Gloriana nosotros esperamos que alguien nos mire con este amor que alguien nos responda con amor incluso cuando nosotros podemos hacer algo incorrecto porque nos falta conocer este padre y madre de la bondad y del amor puro yo quería añadir que la justicia de la que hablamos la justicia del buen universum del bien y de la bondad siempre tiene que ir acompañada de la misericordia entonces teniendo en cuenta que sin misericordia no hay justicia verdadera cuando nosotros vayamos a emitir algún juicio tengamos este impulso de juzgar emitir un juicio o de sentenciar con un veredicto una situación o una persona primero deberíamos de ver si nuestra mirada hacia esta situación o persona es misericordiosa porque si no es misericordiosa mejor es consagrar la situación o la persona a la sabiduría divina y a su buena providencia para que resuelva de la mejor forma posible y nosotros quitarnos de en medio por eso la misericordia es tan importante desarrollarla en el corazón porque si no si vamos a actuar sin misericordia probablemente que vayamos a empeorar la situación y madre divina nos dice que el mundo se sostiene gracias a su misericordia infinita y que si no fuera por su misericordia maternal la tierra ya hace mucho tiempo que se hubiera convertido en un desierto inhabitable entonces aquí podemos comprobar como la misericordia de las buenas divinidades es la que sostiene la vida en la tierra sin misericordia el mal se hubiera multiplicado muchísimo más y probablemente que la tierra estaría todavía en una situación mucho más grave ¿no? e insostenible y a mí me gustaría también comentaros de este librito del budismo del buen universo pues algún párrafo donde Juan Min Juan Min es una hipótesis de madre divina que se caracteriza por su misericordia incluso nosotros hablamos de la onni misericordia que es como la misericordia infinita ¿no? de madre divina y dice prometo no abandonaros hasta la hora de vuestra completa liberación mi infinita misericordia maternal realizará una revolución pacífica en la humanidad y la salvará del dominio del mal su poder es fuerte en la misma medida en la que el mundo desconoce la bondad y el amor la sabiduría y la misericordia inherentes a los candiles bodhisatticos entonces la misericordia de madre divina es tan elevada que nunca abandonará a sus hijos hasta que se produzca la completa liberación del mal tanto en el interior como en el exterior de la humanidad y en la misma medida que la misericordia aumente en nuestros corazones en esa misma medida disminuirá nuestro mal interior e irá perdiendo su fuerza por eso la misericordia es tan importante tenerla presente y desarrollarla y también nos dice la misericordia debe llegar a ser incondicional nada excepto la misericordia incluso para los más feroces y los enemigos directos que causan un daño al parecer irreparable incluso para los que están condenados a desaparecer de la faz de la tierra en unos minutos entonces la misericordia de la divinidad es incondicional porque la divinidad sabe que el ser humano tiene su origen en un seno inmaculado en el seno inmaculado del padre y la madre del amor puro y que el mal que en este momento actúa a través del ser humano es ajeno en su origen al propio ser humano y por lo tanto la divinidad mira al ser humano con esta misericordia como sabedora de que el ser humano es víctima de este mal que ha aceptado y lo que quiere este mal es multiplicarse en la tierra a través del ser humano por eso la misericordia siempre tiene que estar presente y siempre hay que mirar al que hace algo que es incorrecto con estos ojos de la misericordia y rechazar el mal que está haciendo pero no rechazar el alma que en su origen es inocente ya el universum del bien declara al ser humano como inocente de este mal y también en la página en otra página nos dice la misericordia sigue siendo mi hipóstasis principal hoy os exhorto a asimilar el harta de la misericordia divina para excluir por siempre la venganza y la revancha como reacción ante el mal entonces la misericordia es la que evita la misericordia divina que nosotros multipliquemos el mal cuando vemos el mal en nuestra presencia a este misterio de no responder al mal con el mal el universum del bien y de la bondad lo llama convertirse en cordero sin rencor el cordero sin rencor tiene la fuerza porque en realidad cuando ante el mal actuamos con el bien y la bondad es porque en el interior hay una fuerza espiritual muy grande que prohíbe la multiplicación del mal por eso este escalón espiritual de cordero sin rencor es muy importante y tarde o temprano tendremos que alcanzar en el camino espiritual y también en este libro tenemos un libro que se llama guan min y madre divina enciclopedia de catarismo y en este libro también hay mucho sobre misericordia y sobre su manifestación de guan min y pues es tan bonito lo que estaba hablando Luis sobre la misericordia porque de verdad el camino espiritual es el camino de la multiplicación de bondad amor y misericordia dentro de nosotros y normalmente cuando nosotros hacemos algo incorrecto no irritamos mucho contra nosotros pero contra los prójimos de verdad que sucede que irritamos es porque todavía nos identificamos con este cuerpo y amamos a nosotros como a nuestro ser así mezclado pero cuando empezamos a ponerse en el camino espiritual y multiplicarse en el amor empezamos a ver que somos unidos con nuestros prójimos y de verdad empezamos a identificar a nosotros con la hermandad de toda buena humanidad como toltecas ellos no tenían palabra yo no existían tenían palabra nosotros hasta ahora algunas tribus en América no tienen palabra yo en su idioma y por eso si nosotros amamos a nuestro prójimo más que a nosotros mismos vamos a sufrir que él haga algo incorrecto no porque nos da golpe a nuestro orgullo por ejemplo o porque me da golpe a mí pero nos va a golpear ver que personas sufren y vamos a sufrir por él y querer naturalmente ayudar como por ejemplo las madres cuando tienen niños pequeños que pueden decir tú tonta a su madre pero la madre nunca ofende se ofende y dice hijito cómo te puede ayudar y dice con tanta bondad que el niño y de verdad nuestra reacción al mal que a veces sale para que queremos esta injusticia resolver es muy bien luchar por la justicia pero no usando el mal procede porque cuando el niño muy pequeño que está inocente abierto primera vez recibe un golpe de injusticia muy importante su reacción y si nosotros vamos a recordar nuestras situaciones de nuestra infancia nos pueden ayudar a resolver problemas presentes porque si el niño al recibir el golpe del mal no se ofenda no empieza a juzgar no dice en su mente o en la voz alta una insulta como no está devolviendo el mal él multiplica la bondad pero si él se cierra empieza a guardar el rencor ofensa y tal o quiere consolarse con algún tipo de lujuria entonces ya hace un pequeño pacto con el mal y después como este mundo que está lleno de espíritus mezclados y malvados nos provoca nos da situaciones para y nos provoca para que nosotros elijamos el mal pero nosotros necesitamos al revés en situación de prueba elegir el bien y como un ejemplo ha sido un tonto pero mi padre él es por su educación es deportista él de gimnasia deportiva y él lo hacía muy profesional él decía cuando hay un campeonato que hay mucha mucha tensión él decía que les preparaban como tú haces estos trucos estos saltos muy pesados muy complicados que tienes que medir cada cada milímetro para no caer de barra por ejemplo o él decía que tenían una práctica que todos los compañeros le estaban insultando tú tonto tú vas a caer tú no podrás y no sé qué sabes como haciendo tensión pero es como este mundo nos hace y tú tienes dos opciones o ofenderte o decir yo voy a vencer yo voy a cumplir mi tarea voy a hacer estos saltos súper bien entonces todos van a ver que no soy tonto que soy bueno entonces cuando tenemos la lucha tenemos dos opciones ofenderse o luchar con la bondad y vencer multiplicar la bondad coger la fuerza de la bondad los caballeros se forjan en las batallas pero necesitamos el fortalecimiento de la madre divina necesitamos ella dice aceptad de mí los sellos de la misericordia y para aceptarles necesitamos pedirle que nos da un estatuto de arte que dice que cuando la verdad es dicha con bondad entonces es aceptada para que nuestros prójimos acepten la verdad que tenemos que decirles que a veces puede ser como desagradable para ellos si por delante va la bondad es como que se puede abrir el corazón de la otra persona y sentir que no hay ningún ataque que hay siempre una buena voluntad en lo que se está diciendo y puede aceptar y rectificar por eso la bondad siempre tiene que ir por delante y bueno veía que Benjamín ha levantado la mano esto es muy complicado para mí es muy complicado me ha encantado la charla de esta noche además lo he entendido perfectamente pero cuando alguien te insulta supongo que si te resuena es porque realmente algo tiene que haber ahí porque si no es que te da igual y por otro lado cuando quieres perdonar a alguien es porque antes lo has juzgado sí porque si no lo juzgas primero o no lo enjuicia ¿qué le vas a perdonar? y ahí yo me lío no le encuentro la punta pero es que ¿quién soy yo para perdonar? pero si yo no empezar si yo te enjuicio ¿cómo te voy a perdonar yo si la primera que está mal por dentro soy yo porque te he enjuiciado? es muy fuerte vamos yo yo lo veo así y como no lo tengo claro del todo te diría que para perdonar no necesariamente hay que enjuiciar sino simplemente entender que la otra persona ha actuado incorrectamente sin emitir juicio porque uno comprende que está siendo víctima del mal o el mal está actuando a través de él sin emitir ese juicio entonces la persona si puede perdonar como el golpe que ha podido recibir cuando la otra persona ha volcado un mal el juicio si se emite juicio es como uno se separa de la otra persona porque considera que es la persona la culpable entonces hay que considerar que el mal es el culpable que la persona es una víctima del mal y todavía no lo sabe por eso actúa de esa de esa manera y nosotros como personas espirituales tenemos que sustituir el juicio por la comprensión espiritual de lo que está pasando y verlo todo siempre con la visión espiritual yo quería decir también a Benjamina que como ella su yo entendía como su su cuestión era también como como yo voy a hacer este acto de perdonar si yo estoy haciendo un juicio entonces yo estoy haciendo mal como yo lo he entendido también así perdonar es porque es como un paso en esta relación de curación porque primero porque hay un juicio ha habido un juicio y luego tenemos la necesidad de perdonar porque ese juicio se ha convertido en un rencor y ese rencor es como una espina en el corazón algo que está ahí rezubando sangre que nos duele que está sin curar no le hemos echado agua oxigenada alcohol betadine no nos han quitado esa espina por eso cuando nosotros entramos en este diálogo que realmente no es necesariamente a lo mejor porque esto a lo mejor ha pasado hace 20 años con esa persona o lo que fuera sino espiritualmente como nos dicen ancianos blancos nosotros pedimos a madre divina perdonar a esta persona que en ese momento se nos clavó esa espina y luego nosotros también pedimos perdón por ese juicio que nosotros emitimos y por ese rencor que realmente el juicio el rencor es como un veneno nosotros nos envenenamos por eso cuando nosotros perdonamos abrimos la puerta a que también esa persona también se quite esa espina y pueda perdonarnos pero todo esto por eso necesitamos conocer a esta madre de la bondad de esta madre de la misericordia y diálogos con los padres yo ahora mismo puedo decir eso porque yo también tengo mis espinas y a mí me han dicho hay que quitar estas espinas hay que pedir perdón a madre divina hay que pedir que cure estas relaciones con estas personas porque realmente estas espinas lo que también hacen es que luego con otras relaciones nosotros veamos esos mismos problemas y echamos cuentas a otras personas que por esa circunstancia anterior nosotros habíamos sido ofendidos ¿no? como vemos que se repita se repite entonces por eso de verdad cuando nosotros entramos en este proceso de curación el proceso de nuestra camina espiritual realmente es la gracia y al mismo tiempo los malestares porque cuando tú es como cuando te clavas algo quitarte esta pincha duele que ponerle betadine ponerle alcohol duele pero es un dolor que te va a curar entonces es como no tener miedo de este dolor y entrar en esta espina y pedir a madre divina que nos cure pero por eso toda la gente que hoy nos escucha que tiene estas situaciones nosotros tenemos padres madres espirituales gente que ha pasado por aquí y ellos siempre están abiertos a diálogo que si uno necesita diálogo personal o tiene algunas preguntas nosotros podemos hacer llegar o de alguna forma porque de verdad así es como nosotros nos vamos a curar y como vamos a poder ayudar al mundo si como madrecita divina dice aprended a perdonar sin perder la sobriedad y lo que tú dices Benjamina es muy muy de verdad correcto que cuando algo nos provoca sentimos este golpe es de verdad porque la persona que nos dice muy probable que tiene razón y por eso la diosa madre cuando se abrió primera vez a Juan de San Grial en año 1984 hace 40 años ella ha dicho en uno de sus primeros mensajes amad a vuestros enemigos porque ellos pueden ayudar a vosotros a hacerse perfectos porque os van a decir la verdad amarga sobre vosotros y pero porque ella dice perdonad sin perder la sobriedad porque hay unas personas que son conocedores del mal que pueden como avergonzar a persona bondadosa avergonzarle de algún mal que ella no ha hecho ¿sí? y a veces nosotros no sabemos y para eso lo que dice Marina necesitamos una buena hermandad necesitamos pedir consejo a personas sabias que ya tienen experiencia que nos puedan decir pero tú estás absolutamente teniendo razón que de ningún mundo hay que juzgar si persona hace justo si hace no es justo no tenemos que juzgarla por sus actos esto es así gracias a ti por tu pregunta muy profunda sí también María Bartha dice si lo he puesto en el chat dice si tú estás en el camino de purificación y te pones en batalla de no juzgar y los demás juzgan y atacan de mil maneras a pesar de ¿tiene que ver con el cáliz pecaminoso familiar o qué pasa? nosotros podemos estar en camino de purificación y los demás no o si vivimos en una comunidad sí todos estamos en camino de purificación pero también cada uno está en un momento del camino diferente es como no es unívoco y no podemos esperar incluso de nuestros hermanos que están en camino de purificación que estemos al mismo nivel o que tengamos los mismos anhelos yo ahora mismo por ejemplo puedo tener mucho anhelos de acumular la pureza en todo por así decirlo como ver la pureza que esté en todo en la forma de vestir forma de hablar en la limpieza pero puede ser que otro hermano está en el camino de de la misericordia o o de vencer la gula ¿no? entonces estamos en el mismo camino pero en situaciones diferentes por eso es como esto no hay que intentar de manera racional buscar un sentido ver dónde está el origen realmente nosotros estamos en nuestro camino y tenemos que pedir escudo y amparo a Madre Divina y no ver los errores que puedan cometer o es como yo pienso que es así ¿no? como de verdad ponernos unas gafas y no ver estos errores eso sí tener ojos de Madre Divina lo que ha escrito María María Partan me pasaba justo a mí yo pensaba que yo no juzgo a nadie pero yo ya he dejado de juzgar pero todo el mundo está juzgando y yo estaba juzgando a todo el mundo sin darme cuenta ¿no? pero hay una ley espiritual que puede parecerse un poco fortito pero de verdad es así si tú veas como alrededor de ti exteriormente algo malo es para que tú arrepientas en este mal y si tú creas que tú no tienes este mal y tú no arrepientes que ocurra este mal seguro que tú lo vas a hacer esto Freud decía también que las chicas cuando están luchando contra su madre y que más fuertemente la chica está juzgando a su madre después más fuerte parece a su madre entonces si vemos que otras personas juzgan esto puede ser que sabiduría divina nos muestra para que nosotras actuamos ¿y qué quiere sabiduría divina de nosotros? ella quiere que hagamos más bondadosos entonces necesitamos viendo esto multiplicar la bondad arrepentirse a lo mejor yo juzgo sin dar cuenta arrepentirse que yo no puedo dar ejemplo a otras personas arrepentirse esto no es como perdóname Dios esto es como farisaico pero arrepentirse es como darse cuenta de algo y dejar de hacerlo malo y empezar a actuar de otra manera manera bondadosa muy buena pregunta muchas gracias y yo quería decir que realmente cuando nos ponemos en este camino de decir cuando vamos por ejemplo a un anciano y como yo quiero vencer esto el juicio por ejemplo de verdad es que empieza la lucha la lucha de verdad hasta antes no había pero ahora empieza la lucha en serio y por eso como decía Gloriana hay que ponerse en serio y a rechazar y a poner en marcha todas las llaves que la sabiduría nos da para vencer esto y permite ciertas situaciones para que realmente podamos comprobar que todavía en nuestro interior existe un mal que tenemos que vencer por eso como decía Gloriana también en estas situaciones podemos preguntar a la sabiduría el porqué de esta situación y pedirle revelación interior para poder corregir lo que lo que haya que corregir queridísimos amigos os agradecemos por haber venido aguantado hasta el final y os deseamos multiplicación de misericordia y hacer vínculo personal con esta hipótesis de la misericordia universal con niñe que la sentís y que dejad a ella actuar en vuestros corazones muchísimas gracias y un fuerte abrazo a todos inspiración fuerza alegría y revelaciones buenas en los corazones gracias gracias gracias